Hay dos economías, o sea, hay una economía hasta hoy y hay una economía distinta el lunes, de acuerdo al resultado de las PASO. Se lo preguntamos ya a Federico Blustein, que es economista. Federico Néstor Sula, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Néstor. Bien. Yo sé que la pregunta tiene una carga de ironía o de incógnita que no existe, digamos, ¿no? No hay dos economías, el lunes seguimos siendo los mismos. Pero digo, ¿puede haber otra economía en este juego que te propongo a partir del resultado de las PASO? Y parte de realidad tiene esa pregunta debido a que todo lo que se acumuló hasta ahora hay un efecto preelectoral, ¿no? Que es en base a cómo se ven todas las medidas que tienden a llegar a esta elección respecto a la inflación, al dólar, a la cantidad de pesos que hay circulando, a la cantidad de dinero que invierte el gobierno para tratar de sumar los votos. Y después está el resultado puesto y obviamente todo lo que sucede es consecuente de ese resultado. De todas formas, creo que esta es una elección donde va a haber un resultado descontado. Ya por lo pronto el mercado ya sabe más o menos cuál va a ser la fuerza que más votos va a tener, ya sabe cuál más o menos va a ser el resultado del oficialismo, y ya sabe más o menos qué es lo que le parará, salvo alguna medida intensa de acá hasta octubre. Pero después, obviamente, el martes sale el dato de inflación, la gente sigue viviendo, quiere ver cómo también le impacta este concatenado resultado electoral, ¿no?, en su economía. Entonces, hay, como vos decís, hay dos economías, pero también hay tres, porque está la economía posterior y la economía de la gente, que es otra economía diferente. Federico, no sé si está dentro de tus posibilidades moverte hacia algún lugar con mejor señal. A ver, sí. A ver, ¿me oí mejor? Ahora está mejor, sí. Pero vos me decís, el mercado ya sabe. ¿Es el que el mercado ya sabe que significa que el dólar se fue arriba de los 600? ¿Eso quiere decir que el mercado ya sabe? Claro, en realidad, lo que podemos ver es que, por ejemplo, no hubo una caída ni una suba fuerte del Merval, no hubo una corrida real sobre el tipo de cambio, más allá de los paralelos. Es decir, no hubo en el oficial una corrida muy fuerte, sino que lo que se ve es que el mercado tuvo sus herramientas para acceder a dólares, de los pocos que hay, y lo hizo. Después lo que vemos también es que aumentó la cantidad de plazos fijos en el último mes. El mercado eso lo ve como diciendo, bueno, el resultado electoral va a ser este. Yo no voy a cambiar tanto. ¿Por qué? Porque si hay más plazos fijos, no hay una corrida real sobre el tipo de cambio oficial. Hay, además, una inflación que va a ser seguramente un poquito más arriba que la del mes pasado. Sumado a esto, después tenemos que lo que tiene que ver con acciones y el Merval se mantiene estable hacia arriba, ya el mercado descuenta el resultado electoral ahí. Ya sabe, más o menos que esto es un apaso, no hay un cambio sustancial, digamos, porque a menos que haya un resultado, como pasó en el 2019, donde la diferencia fue más grande de la que el mercado preveía, digamos, ya sabe más o menos cuál va a ser el escenario. Entonces, actúa en consecuencia de eso. Digamos, uno no vio, por ejemplo, una caída masiva en la bolsa de las acciones líderes. ¿Eso quiere decir que el mercado está viendo que al oficialismo no le va a ir tan mal? ¿Esta es la traducción de lo que vos me decís? Exacto, exacto. Y que por ahí no es que no le va a ir tan mal, sino que la diferencia entre el oficialismo y la oposición piensa que no va a ser tan grande. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado no está puesto. Toda esta descripción económica y financiera que vos acabás de hacer, ¿es que el mercado ve un empate? No sé si un empate, pero lo que ve, digamos, en el resultado electoral, lo que uno podría pensar es que para octubre no va a haber un ganador. ¿Por qué? Porque el mercado no descuenta que haya una diferencia de más de 10 puntos, arriba de 40, y más de 45 para alguna de las fuerzas. Entonces, en eso, digamos, llegar hasta noviembre con un agite de mercado, con un shock de mercado, una presión sobre el tipo de cambio en agosto, sería perjudicial para el propio mercado. Entonces, lo que, por ejemplo, se ve en determinadas consultas, encuestas, que le ofrecen las grandes inversoras y demás, es que la diferencia puede ser de 4, 5, 6 puntos, 7 puntos, no importa, pero ninguno llega a ganar. No está claro el ganador. Entonces, en eso, es un posicionamiento claro que tiene sobre, bueno, no reaccionen demasiado. Ahora, en día lunes, no es otro cantar. Claro, pero ¿cuál es ese otro cantar del lunes? Y, digamos, si hay una diferencia grande, digamos, no sé, como dijiste, 10 puntos, o si hay un ganador claro, si gana la oposición, por ejemplo, el mercado dice, bueno, ya está llegada la oposición, a partir de ahora, por ejemplo, puede bajar el dólar inclusive, por ejemplo, el dólar blue puede bajar, o, por ejemplo, si el oficialismo está con mejores resultados, que lo deje con una vida notable a nivel electoral, puede inclusive subir el blue, digamos. ¿Por qué? Porque el mercado dice, si yo veo mal resultado, va a seguir con posibilidad de seguir como está la economía, es decir, que el oficialismo tenga chances, bueno, yo tengo que sobre reaccionar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque claramente no va a haber más dólares, va a seguir habiendo cepos, no va a haber una devaluación de ningún tipo de cantidad. Entonces, voy a reaccionar en consecuencia. El dólar va a subir, va a haber más demanda sobre el dólar, las opciones posiblemente bajen. En cambio, si el resultado es muy amplio, es decir, por ejemplo, una ventaja de 10, 12 puntos, que el oficialismo no tenga muchas chances de dar vuelta, bueno, posiblemente el tipo de cambio se calme. ¿Por qué? Porque los que vienen del otro lado sean por ahí con ganas de recomponer eso de la economía que está mal, entonces ahí ya, por ejemplo, si el tipo de cambio estaba en 605, 606, bueno, posiblemente baje a 590 al principio, como, bueno, es una muestra de lo que está. Ahora, tu análisis es el del viernes, hablo de tu análisis del viernes, el del lunes me lo acabas de hacer recién. Tu análisis del viernes de los mercados es que nadie se corta solo. Totalmente, es que es así. Generalmente, a ver, el mercado, dicen que los mercados no ganan elecciones, y eso es una realidad. Los mercados analizan. El análisis es en base a datos, a encuestas, a, digamos, a consultorías realizadas. Entonces, el mercado ve lo que pasa, no juega a tirar al pichón, digamos, a resolver antes para tener una cobertura. Entonces, el mercado analiza el escenario, y ve que no hay, por lo menos a priori, una, digamos, una ventaja electoral predominante. Veo un escenario inclusive, con cierto, digamos, ese escenario uno podría pensar de tres tercios que se venía hablando hace unos meses, y que incluso motivó a que una gran consultoría internacional despertaron eso en base, que no sucede. Entonces, el mercado ve cierto, no sé si por nada, pero cierto control de lo que puede pasar de acá a noviembre, y eso lo termina descontando al día viernes, al menos. Perfecto, perfecto. Bueno, Federico Grustein, economista, como siempre, muchísimas gracias, como siempre, muy didáctico, muy claro. Gracias por tenernos y por hablar con nosotros. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias.